¡Uh, pará! ¡Ya está Steffi Royman! ¡Entre nosotros! ¡Bienvenida Steffi! ¡A nadie dice nada! ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo andás? ¡Qué hermosa que estás! Ya esas palmeras de fondo me vuelvo loco. ¡Mira esto! ¡Mira este ventanal! ¿Qué pasó acá? No podés tener ese ventanal en el techo, Steffi. No lo puedo creer. ¡Te amo! ¡Están hermosos! No, Flor, te amo. O sea, me acabo de maquillar, literal. ¿En serio? Sí, dije, bueno, me pongo linda para los chicos, pero en realidad te llevo recién levantada y te voy haciendo un trámite acá. ¡Calla! Che, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás yendo? Ey, pará, hago un paréntesis. No estoy manejando, estoy en una cola gigante de autos para hacerme el test de COVID número 1000. Eso es lo que voy a preguntar. ¿Cuántas veces te sopaste? Me he sopado, me hice de todo, me pincharon el dedo para hacerme uno que se llama, no sé, Rapid, que te ven, no sé. Me hice un montón. Este es por la boca, así que es nuevo, que no me lo hice, pero bueno. ¿Es tipo automac? ¿Vas con el auto y te tiran ahí? Sí, sí, es tipo automac, literal. Es excelente, es muy bueno. Efi, hola, primero nada, Olis, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hablando de hisopado, cuarentena, bien. ¿Ustedes pasaron una cuarentena que eran un millón en una casa? ¿Qué onda esa convivencia? No, no fue así. ¿O cómo era? No, no, fue, a ver, cada uno estuvo en su casa, lo que pasa es que acá en Miami la cuarentena desde el principio nunca fue tan heavy, no era esta disposición de total y obligatoria sin salir de la casa, estaba todo cerrado, había un montón de medidas de seguridad, pero la verdad es que nunca fue que no podíamos salir, o si salíamos era con permiso, entonces cada uno estaba en su casa, pero, no sé, los fines de semana nos íbamos a la casa de mis suegros, entonces nos veían a todos juntos porque pasábamos la cuarentena, digo, nos veíamos solamente entre nosotros, era o mi casa, auto, casa de los papás de Ricky, entonces no es que hacíamos cualquiera, ¿viste? La gente pensaba que estábamos todos juntos, éramos 20 en una casa, pero en realidad cero, cero, era vernos entre nosotros los fines de semana, un rato, que era lo que podíamos hacer acá. Y, ¿cómo fue para vos? Digo, ya los habías conocido a hashtag los papás de Ricky, amo que le decimos el papá de Ricky, para mí, tipo Ricardo Montaner, pero, ¿cómo fue para vos conocerlos y también, de repente, pasar tanto tiempo juntos y tanta movida? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue un proceso porque siempre, desde el principio, nos llevamos súper bien, me acuerdo que el primer contacto fue en Buenos Aires, en un bar que Ricky me llevó, o sea, Ricky estaba de visita, me había venido a visitar, hashtag, y, no, me llevó, y me llevó un bar que estaban los papás, con, o sea, con Evaluna, con Camilo, y yo, viste, pero voy. Vos, tipo, qué nervio, no vine preparada para esto, vos me tenés que avisar, tengo que pensar un par de monólogos, un par de historias. O sea, algo, porque no era nada, no éramos nada todavía. Ah, se la jugó, ah, 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 eso. ¿De qué signo es Ricky? ¡De Scorpio! ¡Con razón! Pará, igual te gustó eso, igual te gustó eso. Yo lo amé, yo soy la más intensa, yo soy de cáncer con ascendente en Scorpio, imagínate, la intensidad, la emocionalidad ahí, a flor de piel. ¡Ay, esa sensibilidad! Igual, para, para, eh, no hay forma que Steffi Royman te caiga mal, no hay forma, eh, que, 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 que... Ah, te amo, bueno, sí, obvio que sí, la gente... No, 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 no conocí menos maldad que Steffi Royman. ¿Y por qué no putea un poco? Estoy para que putee. Hagamos la putea de Steffi Royman, sí, sí. O que diga, o que diga sinónimos de pene. ¡Arre! ¡No! Ese fue el tema de hoy, Steffi, estamos sinónimos. No, bueno, no me hagas esto, lo tengo que decir. Mi vida es que tú prelamos, no puede ser tan pura. Sí, 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 es tremendo. No, no, obvio, obvio que en confianza, qué sé yo, viste, uno, igual, no sé, tengo momentos, tengo momentos que de repente, posta, o sea, soy mal hablada o estoy enojada o ya estoy hinchada a los huevos, pero la verdad, la verdad, siempre fui como, hasta mis propias amigas, chicos, no sé, estamos hablando de algo y la otra vez dije, no, bueno, esto, esto es tácito, está como, viste, y todos me dicen, tácito, ¿quién dice tácito? Y tengo que todos me joden por decirme que tengo esas palabras que nadie gusta, o no sé por qué. Yo quiero saber cómo fue el momento de tomar la decisión de decir, bueno, ok, me quedo a vivir acá, como, porque... No la tomó todavía, no la tomó. Sí, está viviendo allá y tu familia. Estoy quedando a Buenos Aires. No, 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 con el tránsito yo dije, estoy en la General Paz, literal, le dije a Mechi recién, cada tanto se aparece el sol, perdón, no, la decisión, al principio no me hacía cargo, porque, a ver, estábamos en cuarentena, había sido una decisión de quedarme, más que nada, hablada con mis viejos, con mi hermana, con Ricky, con la familia, de decir, che, seamos realistas, seamos lógicos, te vas a ir a Buenos Aires, desde que los laburos se me habían caído, digo, no tenía las propuestas que tenía a principio de año, porque se habían pospuesto o cancelado, la cosa en Buenos Aires estaba muy difícil, con mucha incertidumbre, sin poder salir, y la verdad, había un mucho mejor panorama acá en Miami, y estaba feliz. No es que es una sensación de me quedo porque, no sé, porque no me queda otra, fue una decisión porque realmente me sentía muy bien, estaba también construyendo algo con Ricky que me hacía sentir feliz, y era como, bueno, no siento que me la estoy jugando, siento que es algo que está bien, ¿viste? Yo que te conozco, y que laburamos juntos, y que nos conocemos mucho, eso traspasaba también la pantallita del celular, que fue lo que en la cuarentena estábamos todos ahí, se te veía bien, pero a otro nivel, porque siempre se te vio bien, pero viste cuando de hecho lo hemos hablado en algún momento, creo, que internamente, viste, uno está bien de adentro para afuera, y completo en todos los ámbitos, y que hagas lo que hagas te salía bien, viste, en ese, no sé, como que te noté como completa este último tiempo, como completa literal. Es hermoso, ay, como te quiero, no, es que sí, y... Vas a llorar. No, 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 tipo, es que llora, pero no, es nace, bueno, es nace, bueno, es nace. Voy a llorar la canción, Ana. Que no le sorprenda, que no le sorprenda, pero no, no voy a llorar, no, pero es hermoso porque es muy loco cuando, cuando de verdad hay algo distinto que se sienta adentro, que se pueda reflejar genuinamente, o sea, como sin esfuerzo, y que la gente que te conoce, que te quiere, te diga, loco, nunca te vi así, es como, ah, de verdad, o sea, y uno no hace un esfuerzo por mostrarse bien, o mostrarse, ay, está muy molesto. Entonces, nada, me encanta que así sea, y que haya sido así, y me pasa hasta con las madres de mis amigas, cualquiera, Steff, ahora se te ve, se te ve radiante, y yo digo, ay, cómo me veían antes, y te digo, ¿qué pasó? No, pero, pero es hermoso. ¿Pasa un poco que uno siente como, ay, Steffi, tipo, viviendo el cuento de hadas, viviendo la historia, vos lo sentís así, como que estás viviendo como, así, una historia perfecta de amor, y así como la vemos nosotros desde afuera? Buena pregunta, porque hay que tener cuidado con la respuesta, porque yo te puedo decir que nada es perfecto, eso es obvio, digo, es así, realmente nada, no existe la perfección, pero en mi realidad es hermoso, o sea, yo no te puedo decir, es lo más parecido a un cuento que yo tenía en mi cabeza, porque cada uno tiene sus proyecciones, sus sueños, tiene sus deseos, y si hay algo que yo deseaba de chiquita, o soñaba de chiquita, es muy parecido a lo que, a lo que me está pasando a nivel amor con Ricky, te lo juro, o sea, y puede ser que después cambie y cada uno tiene, son rachas y son momentos que uno va pasando, pero, pero tengo que reconocer y que agradecer que, no sé, o sea, me tocó una hermosa, ¿viste? Que hoy en día la disfruto un montón. ¿Sabés, Steff, que eso te quería preguntar? Yo sé que vos sos de visitar astrólogas, si te gusta todo eso, y que pin, que pan. Tenemos la misma, la misma astróloga, nos tratamos con la misma, con este. Hemos ido, ¿te acordás que lo hablamos? De hecho, yo también fui a través tú, yo, Nico, y quería preguntarte si en algún momento alguien te dijo, che, algo así te va a pasar, algo así, que capaz decís, pará, esto me lo dijeron, y capaz caés con el tiempo y te das cuenta que, ¿qué onda? Sí, sí, me pasó, me pasó, me pasó dos cosas. Una con Mary, con la astróloga que conocemos, ella, cuando yo conozco a Ricky, ella me empieza a hablar, dice, Miami, me dice, y yo, nunca había viajado, nunca habíamos, nunca nos habíamos visto de verdad como relación con Ricky, simplemente era un vínculo como muy a la distancia, recién empezando, qué sé yo. ¿Cómo se conocieron, pará, cómo se conocieron con Ricky? ¿Cómo fue el primer contacto? El primer contacto fue por Instagram, él me responde una historia de casualidad. ¿Ya te seguía? No me seguía, no me seguía, por eso fue, fue raro, pero yo dije, bueno, él me respondió la historia con un corazón, que de casualidad era el día de mi cumpleaños, cosa que nunca se enteró, pero me respondió el 18 de julio, un corazoncito a una historia de Mau y Ricky, yo dije, ah, tipo, mirá lo que canta en la boca, el conocido, ¿entendés? ¿Cuál de los dos eran, dijiste? ¿Mau o Ricky? Claro, como que, literal, lo tomé, de verdad, lo tomé como, hey, qué bueno, le respondí, creo que unas manitos, tipo, como, resectuosa, o sea, nada, y me dijo, hey, guapa, vamos a estar por Buenos Aires en agosto, haciendo un poco de prensa, porque en octubre tenemos los nicetos, así que tal vez te podés venir, y faltaba, tipo, un huevo, y yo tipo, hey, bueno, dale, sí. Y quedó ahí, y cada tanto describía, pero yo, la verdad, nunca le respondía, porque también estaba en otra historia. ¿Cómo no le responde? Estaba en otra historia, ¿no? De novia. Estaba en otra historia, entonces no, no quería, igual no iba a responder nada, nada atrevido, pero no quería ni que parezca, ¿entendés? Que estaba buscando algo, entonces, como que, lo máximo que respondía era, ay, perdón, que no leí mensajes, sí, dale, dale, en octubre, tipo, voy a verlos con alguien, viste, con, de hecho, en octubre, cuando fui a verlos, fui con una amiga y con mi ex. Oh. Amo. Un besito a Lesslie, que nos está mirando. Entonces, pará, pará, pero lo fíjate. ¿Podemos decir algo? Qué fuerte ser el ex de Steph Royman, boludo, y ver cómo está. No, no, pará, 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 que lo conocemos. Pará, pará. Él está re bien, o sea, él es, tipo, está perfecto. Perdón, yo no lo conozco, pero digo, para cualquiera, qué fuerte, chicos, qué fuerte, admitámoslo. No sé si sabés lo que dije, Nico, estas cosas que pasaban con vos. No, pero, lo hice. No, pero, pará, pará, porque, escuchá, lo que quiero decir es que yo no tenía intenciones de nada, a eso voy, que yo fui, tipo, en plan, voy en grupo, viene quien quiera. Claro, es una muestra, es una muestra de que no fue en plan de nada, si fuiste con tu novio, para pasar un show. De hecho, Ricky se enteró mucho después que yo fui a verlo con mi ex, y me dijo, ¿cómo viniste a verme con tu ex? Pues se enteró. Ah, no entendiste nada, tipo. Y yo, tipo, no sabía qué responder, digo, te tengo que decir la verdad, o sea, sí, pero cómo sabés, o sea, ¿a qué más estoy? Pero bueno, viste que ahí se con la industria de la música, se conocen todos. Entonces, nada, esa es la verdad, que lo pasamos por Instagram, después los fui a ver a su show como plan amistad, y después. No, pero, pará, 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 pará. No, pará, pará, Nestefi, ¿cuándo te comió la boca, corta? Viajó a Buenos Aires. Pero ahí era cuando te escondían, onda, que de repente yo veía que Juario ponía cosas y era como, no, no, nada, o sea, era re difícil estar viéndose y que nadie se entere, ¿cómo hacían eso? Sí, muy difícil, muy difícil porque aparte no vivimos en la misma ciudad, entonces, el hecho de que ya se tome un vuelo, o yo me tomo un vuelo, implica que te puedan llegar a ver, que te veas en un bar, o que te... Y tampoco era la cosa, no era no salir de la casa, o del hotel, o lo que sea, porque no, o sea... ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían? Y tampoco sentía que... No, te juro que fuimos a caminar, un día me acompañó a la casa de mi estilista en canitas y fuimos caminando los dos, yo no entiendo qué bien nos pasaba por la cabeza, pero te digo, ni tampoco es que la gente no somos, no soy pampita y no sé, o sea, no pasa nada, la gente capaz se conoce, pero no, 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 yo no soy una figura que dice... Pero Steffi es un poco divino, pero es un combazo, o sea, yo lo veo a ustedes dos juntos, Ricky, vos, es tipo un festín, ¿entendés? Pero capaz, pero capaz fue también post cuarentena eso, ¿no les parece? Como que, no sé... No, no, Steffi, vos instalaste, vos sos la creadora de los challenges, de las canciones para que se instalen... Te felicito, no hay challenge que no haga Steffi Rollman y que la canción no sea un éxito, si un día saco un tema, quiero que Steffi Rollman me haga el challenge, es espectacular. Bueno, nada, somos, somos, Evaluna, Pau Macker y yo, las tres, el trío de las divas, pero no, yo creo que sí. No, no, seguí, seguí, dale, dale, dale. No, eso, que creo que de verdad, o sea, fuera de joda, que en ese momento cuando estábamos con Ricky en un diciembre de 2019, era otro panorama, digo, hasta Mau y Ricky hoy en día en marca y en nivel artista ya están mucho más explotados que hace un año, entonces yo creo que capaz hoy sería distinto o no, o sería igual, no lo sé, no lo sé. Perdón, te pregunto, ¿cómo es tipo en la interna familiar donde a Camilo te dice che, Steffi, voy a sacar un tema, no me haces el challenge, no me los hacen, dale, ¿cómo ves en la interna? Y ahí todos tipo, no quiero, sonás ahí, haciendo las coreos, ¿cómo sucede adentro, puertas? Nati, amo verte con el coso este, boludo, te amo. Qué depresión, no lo amaste de fin, en realidad, pero bueno, me gusta que le digas que lo amás porque me hace sentir mejor. Me encanta. No, la dinámica de los challenges, todos venimos escuchando los temas que van saliendo con mucho tiempo de anticipación y cuando se acerca la fecha del lanzamiento del sencillo es tipo, bueno, se arma grupo en WhatsApp, bueno, tipo TikTok challenge, no sé qué. Lo vuelvo loco a esa familia, no lo puedo creer. Te juro, así, o sea, hacemos grupo. Ustedes escuchan antes, ¿con qué tema dijiste, este va a ser un hit y no fue tanto? ¿O cuál dijiste, a este no lo veo, después salió vida de rico, viste que sí, dale. Tremendo. Bueno, cuando Cami, cuando Cami me mostró vida, acá estoy con la hermana de Cami, te voy a mostrar, voy a ir. No, que cuando Cami me mostró vida de rico, hace bastante, dije, este es un palo. O sea, ¿por qué? Porque es una cumbia muy tipo casera que habla de algo que sentimos todos, o sea, de verdad, viste, como que lo que uno le ofrece al amor de su vida o a la persona que quiere, qué es lo que tiene, no sé, me parecía que va a ser un palo, pero no sabía que a tal dimensión. O sea, Camilo Echeverry se fue a otra galaxia, viste. O sea, Cami fue, es tremendo, ganó un grave, chicos, tipo, no se puede creer. Y después hay otra, hay otra que cada vez que suena, me acuerdo de vos, pero más de vos, de tu mamá, con la de papá, porque habla de tu vieja. Yo soy lo pobre la mamá de Steffi, cada vez que escucha este tema y decís, bueno, acá estoy, viste. Total, total, que aparte, aparte, o sea, bueno, igual, ojo, cuando Ricky conoce a mis papás, mis papás estaban acostumbrados, yo siempre les ve chico como sin pelo de colores, sin piercing, sin tanto tatú, Ricky todo lo contrario, entonces no pasó eso, pero le agarraba a Ricky como una cosita de, ay, viste, güey. No, no, yo no quiero conocer a tu mamá, no. Literal, pero no, no, se llevan increíble, o sea, tiene una relación hermosa, podría haberse aplicado a mis viejos, pero no, 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 por suerte, así con pins y con pelo, con todo, está perfecta la relación, olvidate. Esto ya existía en vos, yo ya te conocía, pero en este último tiempo, ¿se viene una Steffi cantante? ¿Se viene una Steffi estudiando música? ¿Se viene un...? ¿Eh? No voy a decir que se viene una Steffi cantante, ay, me van a matar si digo esto que no, pero, a ver, aprovecho y tiro un chivo. Hoy, a las 21 horas, hoy a las 9 de la noche, viernes, voy a cantar con Fabiana Cantilo en su show por streaming. Tranqui. Sí, no, 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 yo lo digo, yo, tipo, estoy cagada, a más no poder, estoy más que feliz, tipo, fue una oportunidad increíble, porque nunca lo hice en mi vida, fue como de las primeras pruebas de sonido que tuve, primeros ensayos con banda, en vivo, o sea, una locura, un sueño, entonces es como que, no es que se viene la Steffi cantante, pero es una faceta en mi corazón que siempre, siempre me hizo feliz y nunca me animé a hacerlo y se me dio esta oportunidad y dije, y bueno, ¿por qué no? Me está llegando esta propuesta, no sé, me la está mandando el universo, es el momento de probar, voy, viste, como que no sé qué va a pasar, para mí fue una inversión en mi felicidad, no lo hice con un... Yo te insistía para que cantes en Wi-Fi, ¿te acordás? Y nunca querías, tú decías, ah, siempre cantó bien y no quería cantar, no quería. No, 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 bro, no, porque le tengo mucho respeto a eso, digo, a los cantantes y como, vos me entendés, viste, es como que uno quiere hacerlo con la mayor excelencia posible para, claro, entonces me guardo por eso, viste, no sé si es la autoexigencia, no sé si es, no sé qué es, pero me guardo más que nada por eso. Entendés que lo hacés y que estás súper mega expuesta también, entonces es como capaz vos lo hacés desde un lugar de intención y la gente como que, nada, creo que a veces también repercute eso, ¿no? 100%. 100%, y va a pasar, capaz ahora esta participación hoy, y puede pasar, viste, porque si bien yo lo disfruté un montón y hay un montón de cosas que, entonces ya sé mejorar porque salí, viste, con la cabeza como, tipo, vos partí de fútbol, vos no sé qué, uno se queda, por qué mierda hice tal cosa, pero, pero bueno, va a pasar y qué sé yo, es como un poco, tengo que poner la balanza, si es más, el placer y la felicidad que me va a hacerlo, versus los comentarios de caca, viste, que uno recibe. Ah, eso no hay que escucharlo. Sí, no hay que darle bola. ¿Qué onda la propuesta de casamiento? ¿Qué onda cómo se guardaron esa datita un tiempo como que no salió por ningún lado y después salió? Salió. Sí, salió. ¿Salió? Por todo lado. ¿No saben cómo me calenté? Nunca. Ahí, ese día, ese día estaba, el día que se filtró algo con mucha data, o sea, porque nosotros queríamos guardárnoslo, chicos, pero no porque nos queríamos hacerlos, tipo, ay, o sea, somos cero así, pero queríamos disfrutarlo solos, en familia, viste, en lo privado, y de repente un tuit, que yo entiendo, viste, fue Ángel que lo tuiteó, entiendo que es el trabajo, más que, nosotros lo entendemos perfecto, todos estamos metidos en el medio, pero me doy, tipo, chicos, me puse muy mal. Pero para qué, pero para, ¿cómo fue ustedes en privado, o sea, fue en privado entre ustedes? Sí, y se lo contamos a nuestra familia, evidentemente, alguien de la familia o algún amigo, o lo que sea, se lo contó a alguien que abrió la boca, o sea, mi teoría es esa, algo pasó que se filtró, el tema es que yo decido, con Ricky, cuando empiezan a llegar mensajes de periodistas, para no responder a uno sí, otro no, ni hacer diferencias, ni nada, fue una decisión, la verdad, en conjunto decir, che, por dos días no respondamos a nadie, no por falta de respeto, no por, ay, no contesta, o sea, somos los, yo, ustedes me conocen, bueno, soy lo anti de no responder, pero era como, no sé qué decir, porque no quiero mentir, no sé qué decir, porque es algo que pasó de verdad, pero quiero guardarme algo para mí, bueno, cuestión, como no, yo creo que como no respondimos ni sí ni no, salieron a la tierra de esa bomba, que la verdad, me dolió, o sea, me dolió porque, digo, el cine del caos es una noticia hermosa y no pasa nada, pero yo quería tener mis tiempos, viste, es algo que, por lo menos en mi corazón, pasa una vez en la vida y era un momento súper especial y lo quería contar yo, pero bueno, no pasa nada, igual después tuvimos las fotos y todo genial y todo hermoso, pero el momento de que se empezó a hablar, fue, estaba muy enojada con las cosas que lo estaban subiendo. Estabas esperando la propuesta, ¿te la veías venir un toque? Nada, pero, yo le dije, vos te tiraste, había agua en la pileta, pero te tiraste a la pileta, ¿viste? Como que nosotros no habíamos hablado de casamiento, de boda, de esto, de lo otro, sí, se notaba, se nos notaba y nos lo decíamos en la cara, lo mucho que nos amamos y lo que significamos uno para el otro, pero no es que se hablaba de propuesta, ¿viste? Entonces fue demasiada sorpresa para el momento que estábamos atravesando en cuarentena y todo, ¿viste? Qué zarpado, ¿y ya caíste que te vas a casar? ¿O todavía no lo podés creer? Sí, sí. ¿Sí? No, sí, ya, ya sí. ¿Hay fecha? Al principio, sí, ahora, ahora ya caigo, al principio me pasaba que no, por esto que te digo, porque pensaba, yo me re veía casada con Ricky, pero no, no esperaba que tan pronto, entonces al principio me costó entender que ya, tipo, mis amigas me empezaron a decir, hola, estaría de soltera, ellas estaban más felices, tipo, más excitadas que yo, y ahora caigo porque ya estamos un poco con preparativos, buscando presupuestos, buscando lugares, vestidos, salistas de invitados, todo, todo, ¿viste? ¿En Fidel se casan? ¿Se casan en Argentina o...? No sabemos, no sabemos, estamos barajando en muchos lugares, obviamente todo depende de... A mí tienes que hacer las dos, hagan las dos, hagan allá y una acá. Las dos. Yo le dije a Ricky, le digo, hagamos una, la fiesta que queramos, que nos soñamos en el lugar que sea, que toque, pero yo en Argentina quiero cerrar un boriche y hacer, tipo, eso sí me encantaría, algo tipo chiquito, pero mucha joda, pero bueno, no sé qué va a pasar con eso, pero les digo algo, o sea, desde la propuesta cambió algo como a nivel, no sé, espiritual. Ah, cambió, eso te iba a preguntar, acá te habla alguien que no cree en el casamiento, entonces, tío, ¿cambió algo o no? Sí, sí, bueno, te juro que sí. Qué serpada. Y si algún día te pasa, vas a ver, es muy loco, porque teníamos una relación preciosa igual, pero, no sé, desde la propuesta como que algo se renueva, no sé qué es, como que llegamos a la casa el día después y estábamos como, tipo, te amo más que antes, ¿qué pasa? No sé qué pasó. Y vos, muy loco, es muy loco. Es muy loco. Tefi, tené en cuenta que Nati en este momento quiere ser vos, Nati quiere pasar por ese momento, Nati se quiere morir. No, Nati. Cuando más te escucho, más verga es mi vida, ¿entendés? Es extraño, pero funciona exactamente así. Es como un amor-odio, viste, la amás por un lado, pero por el otro decís, la puta madre, me decía, yo me había levantado de buen humor, sentía que estaba, viste, como... Estaba feliz, no era feliz, no era feliz, no era feliz, no era feliz, no, de pronto, te roidman y decís, te comí un viaje. Pero lo peor es que es tan frota que uno se pone de verdad feliz por ella, porque ella es lo más... Ay, no me digas eso, eso sí va a decir llorar, eso sí va a decir llorar, ¿eh? No, es verdad, no pasa con todo el mundo, la verdad que a mí me pasa mucho cada vez que por algún motivo hablo con alguien de Steffi, siempre tipo, yo soy feliz, o sea, a mí me gusta mucho hablar bien de la gente que me genera buenas cosas, porque es algo súper natural, y siempre es tipo, qué divina Steffi, y todo tipo, sí, es un amor, es una divina, viste lo luminosa que es, es esas personas de las que todos hablamos bien, de verdad, y eso no lo logra cualquier persona. Al cual. Chicos, me tocó, me tocó, pero primero, Nati, te amo, porque me dijiste algo hermoso que estaba escuchando, pero tengo acá al muchacho, hello. Esperá, hagámoslo, boludo, hagámonoslo, boludo, a ver, a ver, Steffi es el coso en vivo, me vuelvo loco. Esperá, mirá, mirá, me voy a poner acá. Se hizo para en vivo Steffi. Antes de cambiar el tema de hisopado, quiero decir que, Nati, gracias por eso, te juro, o sea, sabes lo que te quiero, y los quiero, y gracias por estas palabras, porque me hacen feliz. Y voy a hacer mi hisopado. El hisopado en vivo, Steffi, esto no lo tiene nadie. A ver, te deseo que te mandé, o por mail. Ay, cómo fue, tú mandaste el mail. Creo que te llegó al mail algo, me voy a fijar si me llegó algo al mail, chicos. Sí, sí, fíjate tranqui, fíjate tranqui, fíjate tranqui. Por favor, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Tranqui, 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 tranqui. Mientras chequea el mail, habría que preguntarle, ¿por qué se tiene que hisopar? Tengo un aviso para otro lado. Es buena, capaz acaba de llegar. A ver, a ver, a ver. Dale, boludo, boludo, porque habla en inglés. Habla bien en inglés, Steffi, ¿eh? Dijo 1, 1, 4, 4, 1, 1. Este es excelente, ¿eh? Estefanía Roidman. Lo dejo distinto. Si se lo hacían acá, acá en Bursaco, decía Estefanía Roidman. Lo tiró distinto. Estefanía Roidman. Y tengo otra. Aquí, Manuela. Manuela de Camilo. Ah, Manuela. Chicos, vamos a ver de qué se trata esto. A ver, a ver, a ver. ¿Podés poner la cámara o no? Thank you. Mirá, voy a volver. Voy a volver acá, al zoom. Me vuelvo loco con esto. Nos dan esta bolsita. Sí. Y esta es por la boca. O sea, vamos a meternos un palo por la boca. ¿No es mentira? Ah, pero no es hisopado. Es un coso de saliva, ¿no? Es hisopado en la boca. Sí. Mirá. Ay, la vamos a ver. Mira, está de Roidman. Estoy recontenta. No, no, no. Es un... No, no. Es un coso que va en la boca. Escupí. Creo que... Mirá. Nos dan este cosito para guardarlo. Vicky. Sí. Y esto hay que partirlo acá, mirá. Así. Vicky. Se parte así. Lo abrimos. ¿Por qué, Steph, te tenés que hisopar de vuelta? Porque nos vamos a pasar Navidad a otro lado que nos piden COC, hisopar, o sea, el PCR. Porque vieron que hay dos tipos de test, el PCR y otro que como que algunos no lo quieren. El rápido, el del pinche. Exacto, el rápido. Bueno, y este, Manu, ¿lo partiste? ¿No? Partido así chiquitito. Y ahora hay que pasarlo, creo que 20 segundos, 30 segundos por la boca. A ver. Empezamos. 20 segundos por la boca. Es excelente. Ay, yo quiero que me sope las pies, chicos. Garganta, paladar. Garganta, paladar. Uh. Hello. Ah, go. Ah, 5, 6, 6. Bueno. Estás sope... Amo que es re experta ya, porque ella explica, ya sé de haber hecho como 17 así, ¿viste? Claro. No, le encanta apagar todo, sabe, tipo, la azafata, ¿entendés? Lo tiene clarísimo. Igual, chicos, es una genia. Está hablando con nosotros, estáis sopando, está manejando, sigue la regla. Escuchame. Es excelente. Sí, ¿no? Siempre pienso si estará bien lo que estoy haciendo, yo creo que sí. Creo que es el mejor momento de nadie dice nada y que arrancamos. Ahora lo guardamos boca abajo, se cierra, listo, y esta lo entregás, excelente, ya está, ahora lo guardamos de nuevo acá y listo. Che, Steffi, ¿no tuviste vos COVID? ¿No te agarró? ¿Sí? ¿Cuándo? Tuve, pero no me enteré, o sea, me enteré de esas cosas de suerte, me enteré porque me salió en una lesión de sangre que tenía anticuerpos. Mirá vos. O sea, que si vos tuviste probablemente Ricky también, ¿o no? Ricky sí tuvo, sí tuvo con test, todo positivo, pero yo me venía siguiendo perfecto y todos me decían, mirá Steffi, guardate con él, obviamente, hacer la cuarentena con él, pero no te hagas el test, porque puede ser que seas negativo o puede ser que seas positivo, pero ya fue, o sea, vos quedate guardada 14 días y de hecho me quedé guardada, todo perfecto. Yo me dolió mucho la cabeza tres días, o sea, tres días de dolor de cabeza, pero como nunca tuve y yo no tengo jaqueca ni nada, digo, qué raro esto. Así que yo lo asocio a eso, ¿viste? Porque no tuve casi síntomas, por suerte. Porque hay gente que la pasa muy mal. ¿Ricky tuvo síntomas? Sí, tuvo fiebre, tuvo un poquito de dolor de espalda, perdió gusto, olfato, todo, todo. O sea, tuvo todo, pero la pasó bastante bien, por suerte. No tiene puesto el cinturón la hermana de Camilo. No, por el sonido, por antes, ya me voy a mostrar. Hay que ponerse el cinturón. Me estaba haciendo a casa, Manu. Vamos, viejo, hay que ponerse el cinturón. Ahora, ¿qué habla de productor, Nibarazo, que se dio cuenta del sonidito que era por el cinturón? Porque yo lo tenía puesto, ¿entendés? Sí, yo no quiero pecar de irrespetuoso, pero quiero saber cuál es la canción favorita de su hermano. Porque es una mega, o sea, Camilo terminó de explotar zarpado. ¿Qué onda? ¿Cuál es la que más le gusta a ella? A ver, ¿qué? Creo que Titanic, con Canina García. La tiene que escuchar. El nuevo disco que viene ahorita, creo que es mi favorito. ¿Cuál, cuál? No entendí. Hello. Titanic. ¿Cómo estás? Titanic. I have this. Bien. Bien, bien. ¿Está hablando Steffi? ¿Está hablando? Estas dos. Estas dos. ¡Ay! 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 ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Tenía que invocar las dos cosas en un touch y no lo invoqué. Se voló, se voló. Cualquiera, güey. Excelente. Ya fue. ¿Y lo agarraron? ¿No perdiste o tenés que hacerte otra vez? ¿No? No, no, pará. Ya está, ya está. Lo agarraron, por suerte. ¡Ay, Dios! Sí, Steffi, no te queremos robar más tiempo, pero antes de terminar, me gustaría hacerte un juego que es a ver si conoces bien a tu futuro marido si lo diferencias bien. ¡Ay, me gusta! Obviamente que los ves a los dos, a Mau y Ricky, ¿sabés cuál es? ¡Claro! Vamos a poner ocho fotos para que nos digas a ver cuál es tu futuro marido en esas fotos. Me muero. Pará, entonces voy a frenar para eso, bánquenme. A ver. Vamos a usar conductores responsables. Conductor responsable, muy bien. Ahí va. Conductor responsable. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo le queda la colita baja de pelo? Yo me lo pongo y parezco el de ráfaga. Nati, 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 dejá de querer ser Steffi Royman. Yo te voy a hacer mi vida así, boludo, te juro. Te amo. Estoy segura. Nati, vos te haces colita baja y estoy segura que te queda bien. Te sacás los pelitos acá, qué sé yo, anteojos hermosos y te quedas soñado. Así que, bueno, ya estoy frenada. A ver, a ver si tenemos. ¿Steffi Royman conoce a su futuro marido o se lo confunde con el hermano? A ver, mirá. Ay, no. Ay. ¿Este es Mau o es Ricky? Este es Ricky. Es Ricky, es correcto, es correcto. ¿Este? ¿Es Mau o es Ricky? Uy. Este es... Pará, pará. Este es Ricky. ¿Es Ricky, Nacho? Este es Mau. Este es Mau. ¡Es Mau! ¡No! ¡No! A ver, el próximo. ¿Este es Mau o es Ricky? Ricky. Ricky, Ricky. Ricky, Ricky. ¿Este es Ricky? ¿Este es Mau o es Ricky? Mau. Este es Mau. Pará, la otra me mató. Él es igual. ¿Este? Este es Ricardo. Es igual. Es Ricardo de chico. Este es Ricardo de chico. Es igual. Total. Este es Ricky. Es tremendo. Ay, chicos. Ay, chicos, me lo como. Mirá lo que es. Los ositos tipo... ¿Este? Epa. Ahí sí sí. Ahí sí sí. ¿Mau? ¿Quién es Nachito? Es Mau. Es Mau. Este es Mau. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, Steffi. Vamos. Ricky. De acá a la China. La boca, ¿no? La boca. Eh... ¿Este? Ricky. Este es otro Ricardo de chico, que igual que es. Es tremendo ahí. Muy parecido. Mal. Y acá... Ah, pará. No, esta ya sé cuál es. Esta es excelente. Está compartido. Es igual. Ah. No, no. Lo que más amo de esta foto es que mismo Montaner se jode con esto. La sube a Instagram, viste. Lo arroba a Messi. Le comenta. Lo amo, lo amo. Es que es espectacular. Ay, quería más. Me encantó. No, no. Unos comentarios muy amorosos de Ricardo hacia vos. Qué onda ese vínculo que se armó como tan dulce de... ¿Cómo surge? Sí. Y con mi suegra también. O sea, con Marlene, que es la mamá, y con Ricardo. Surge... Qué sé yo. O sea, nunca me había pasado. Digo, siempre me llevé excelente con los padres de las parejas que he tenido, siempre. Pero yo creo que se generó algo a nivel familiar, ¿no? Como de la cuarentena, de estar tanto tiempo juntos. Eh... No sé, ellos representaban un poco... O sea, mis papás, al estar lejos, confiaban un montón también en la contención de los papás de Ricky conmigo, viste, ante cualquier cosa. Y yo creo que se generó un vínculo muy amoroso y muy como de cercanía por la cuarentena, porque tenemos un montón de como de valores y principios muy similares que te hacen conectar de una, viste, como desde que los conozco hay algo como que... No sé, viste, muy naturalmente. Y aparte, en un momento en el que escasea, transmiten un mensaje de amor, de familia, de estar juntos, viste, que hoy no hay tanto, no se transmite tanto ese amor de familia, de estar juntos, de comer todos juntos, de estar todo el tiempo. Es como que todos quieren ser parte de esa familia. Bueno, de hecho, Nati, es su sueño, es su sueño. Yo la voy a invitar a Nati, cuando venga para acá, primero me avisan, el día que sea, no sé cuándo se podrá, pero yo los invito a mi casa. Pero, mira, hay algo loco, porque yo sé también que hay mucha gente que bardea un poco ese vínculo, ¿no? O sea, son los menos, pero entiendo que haya gente que diga, qué carajo, viste, por qué se dicen te amo, por qué se juntan todo. Es que yo les diría, o sea, vení un día a pasar un rato con nosotros y fíjate, viste, puede ser que no te guste. Que la sigan chupando, le tenés que decir. No puede decir eso, usted tiene que usar el día. Yo tengo una pregunta para Stefi. A ver, Nachito. Yo tengo una pregunta. Hola, acá Nacho. Hola, Nachito. No sé si tenés la data o si lo podés preguntar. ¿Cuándo tu suegro empezó a hablar en otro idioma que no es argentino? No, porque él es argentino. O sea, que no nos engañe. Ha sido Valentina Alcina. Me mata, me mata. ¿Cuándo empezó a meterle Caribe? Claro. No sé si querés decirlo así. ¿Cuándo empezó a meterle un Caribe a la voz para vender más? ¿Cómo fue? Me gustaría tener esa data. Para vender más. No, no, no. Yo te juro que lo tuviese acá, quisiera que te responda él a María, a María, porque le gustaría esta pregunta. No, te digo, él se fue a vivir de muy chiquito, a Venezuela. Muy chile. Me hace la Anamá Ferreira que siga hablando. Me hace la Anamá Ferreira que siga hablando brasileño. Claro, te imaginas que seguía hablando de porteño. Si seguía hablando porteño, después de tantos años en Venezuela, es rarísimo. Sería como Anamá. Pero igual el argentino lo tiene muy bien. Cuando habla conmigo y me hace chistes, ¿por dónde estaba? Me dice. ¿Ya llegaste? Como que tiene ahí el argento. Hace asado, le gusta el fútbol. Tiene esa parte muy argenta. Tefi, perdón, re chusma mi pregunta. Pero en su casamiento, o sea, como religiosamente, perdón, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, como a nivel religión. Te lo digo yo que soy hija de papá judío y mamá católica. ¿Lo pensaron eso? Sí, lo pensamos. Queremos hacer mixto. Ay, como hicieron mis papis. Qué lindo. Como el flan mixto, dulce de leche y crema. Literal, café con leche, flan mixto, literalmente. O sea, agarrar un poco de las tradiciones de cada uno, que nos conectan un montón a cada uno con nuestras raíces y hacer, la verdad, hacer las dos cosas. Sería un sueño. Estefi, te agradezco millones. Gracias. Literal, sos el sueño de Nati. Literal. Hoy Nati termina llorando el programa. Nati, hoy termina llorando. Gracias en serio. Sos una genia por darnos. Ay, los adoro. Sé que estabas ahí medio complicado y realmente que te deben escribir todo el mundo para que hables, porque realmente te convertiste en una estrella de nuestro país y todavía queda aún más, porque yo la conozco a Estefi Roy más laburando y lo entalentosa que es. Y todavía le queda aún más. Ay, te adoro, Nico. No, gracias. Es verdad, igual, que debo decir que cuando me dijeron de estar en su programa, ni lo dudé. O sea, capaz a otras personas le doy más vueltas por los tiempos y todo, pero aunque tenga poco tiempo, a ustedes los adoro. De verdad. Ella me mató un mensaje y me puso, che, veo siempre en Instagram las cosas, nadie dice nada. Y me quedo en blanco explicándole. Bueno, veníte. Es hora que me autoinvité. No, pero posta, sos una genia y es real lo que decía Nati. Como que nos ponemos felices por vos. Eso no pasa con mucha gente y eso te lo ganaste vos por el don de gente y por la calidad humana y buena gente que sos. Así que te felicito. Nos vemos cuando vengas vos, vayamos nosotros, pero... Sí, por favor, por favor. Que venga con todo ese 2021, que sé que ahí estás viendo qué va a pasar. Y más te vale casarte allá, pero casarte acá también y que haya festejo y que nos perriemos todos. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. No, olvidate. Algo voy a hacer. Algo voy a hacer y vamos a festejar todos juntos. Olvidate. Están todos invitados. Todes invitades. Bueno, bueno, gracias. De las primeras personas que se enteró de Nadie Dice Nadie, de Luzu, quiero contar eso. Más hace mucho ya no venía charlando. Así que... Sí, y yo... Eso también. Me dejás ficando que cada vez que... Bueno, que Nico o quien sea que quiera mucho me cuenta de un proyecto nuevo. O sea, Nico lo sabe. Yo me pongo más feliz. ¿Viste? Y yo le digo... ¡Hola! Te quiero, tal y para adelante. Como que de verdad me encanta que... No sé. Que nuestra generación también nos tiremos mucho para adelante, loco. O sea, está buenísimo. Es por ahí. Eso. Me pone muy suceso. Y bueno, les deseo lo mejor. Chicos, ¿se dice ya Felices Fiestas? ¿Felices todos? Sí, sí, sí. Y sí. Tremendo. Estamos ahí. Estamos ahí nomás. Felices Fiestas. Gracias por todo, Stefi. Te mando un beso enorme. Salud. Chau, hermosa. Nos vemos. Chau. Chau.